Vamos a leer la narración de no ficción que se llama Iván, la increíble historia del gorila del centro comercial por Applegate y Brian Kers. Catherine Applegate y Brian Kers. Mira la portada y el título Iván, la increíble historia del gorila del centro comercial. Mirando la portada y el título, ¿de qué piensas tú que se va a tratar este libro? Piénsalo. Luego dile a tu portada o a tu mamá o a alguien que está en tu casa pienso que y dile lo que piensas que va a pasar. Una predicción, pienso que. Vamos a mirar los dibujos para ver si podemos añadir a nuestras predicciones. Gracias. Gracias. Y ya está. 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 En un silencio frondoso en el arrullo de unos brazos comenzó la vida de un gorila. El bebé nació en un bosque tropical en África central. Formaba parte de una gran familia de gorilas occidentales de tierras bajas. La tropa incluía bebés jóvenes, hembras y un lomo plateado. Mientras más crecía el bebé, más jugaba. Mientras más jugaba, más jugaba. Viajaba, viajaba en el lomo de su padre. Escuchaba, escuchaba, escuchaba los oídos y gruñidos y golpes de pecho de su padre. Observaba a los gorilas mayores, que se peleaban y se perseguían y se colompiaban en las lianas. Cuando supo sobre los humanos, ya era demasiado tarde. Unos cazadores furtivos con armas temibles y manos crueles se robaron al gorilita y a otro bebé. Tras miles de kilómetros y días interminables en una caja negra y húmeda, al fin vieron la luz y respiraron aire fresco. La selva, verde y llena de vida, había desaparecido. Los gorilas habían viajado al otro lado del mundo, a Tacoma, Washington. El dueño de un centro comercial había pagado para que los llevaran como si fueran unas pizzas o un par de zapatos. Qué triste. La gente los cargaba, los arrullaba y se reía con los bebés. Les pusieron ropa de humanos y les dieron comida de humanos. El dueño del centro comercial hizo un concurso para ponerles nombre. Los nombres ganadores fueron Burma y Iván. Un terrible día, al poco tiempo de que los bebés llegaran a ese extraño mundo nuevo, Burma murió. Sin ella, Iván estaba solo y tenía demasiado que aprender. De pequeño, Iván era lindo y tierno. Durante tres años vivió en una casa como un niño humano. Durmió en una cama y fue a juegos de béisbol. Cargó bebés y hasta anduvo en motocicleta. Iván tuvo que aprender muchas cosas que los gorilas silvestres nunca deben aprender. Lo que Iván no tuvo que aprender fue a comer. Mientras más comía, más crecía. Mientras más crecía, menos podía vivir una vida humana en una casa humana. La nueva casa de Iván fue una jaula en el centro comercial. No había mucho que hacer. Iván a veces veía la tele. A veces jugaba con una llanta vieja. A veces pintaba con los dedos y firmaba el papel con su huella. Casi siempre observaba a los humanos que lo observaban a él. Iván tenía unos 13 años cuando parte de su pelaje comenzó a tenirse de blanco. Se había convertido en un gorila lomo plateado. En la selva ya estaría listo para proteger a su familia. Pero no tenía familia que proteger. Pasaron los años. A la gente empezó a indiganarle que Iván estuviera tan solo. Niños y adultos escribieron cartas, firmaron peticiones y organizaron protestas. Iván vivió en su jaula sin la compañía de otros gorilas durante 27 años antes de emprender un nuevo viaje. Esta vez las manos eran amables. El zoológico de Atlanta no era una selva. Era un lugar con paredes. Pero la brisa traía sonidos y olores selváticos. Unos científicos que sabían que necesita un gorila ayudaron a Iván a adaptarse lentamente, cuidadosamente, amablemente a su nueva vida. Por fin, llegó la hora. Estaría listo Iván. La gente tomaba fotos. Los reporteros observaban. Cuando Iván pisó el pasto verde y fresco y el sol brilló sobre su pelaje plateado, la gente aplaudió y rió y lloró de alegría. Iván, el gorila del centro comercial, al fin estaba en un lugar con árboles y pasto y otros gorilas. En un silencio fondoso, en el arrullo de unos brazos, comenzó la vida de un gorila otra vez. Y el fin. Entonces, este libro era un libro de narración, de no ficción, que nos habló de la vida de Iván, el gorila Iván. Está un poco triste su vida, pero al final de su vida ya estaba feliz porque estaba en un lugar que se parecía mucho a la selva donde él creció. Pero, quiero que tú piensas en la historia y tal vez puedes hacer una conexión con el libro. Algo que pasó en el libro, que te pasó a ti o que ya has visto. Algo similar. Puedes hacer una conexión. Piénsalo. Luego puedes decir, el libro me hace pensar en... Pues a mí me hace pensar en que está un poco triste la vida de los animales en los zoológicos a veces. Porque no están libres, están encerrados. A veces esto es un poco triste. Hagas tu conexión.